Hola chicos y chicos de Youtube, ¿cómo estáis? Yo estoy genial Hoy estáis en el canal de Step by Step y bienvenidísimos a mi canal Hoy que vamos a preparar, pues viene el calorcito, empiezan a sobrarnos ya las mangas largas Estamos sudando en casa o en el chaleo o en la playa Y tenemos calor y tenemos ganas de dulce y tenemos ganas de estar contentos, felices, de no engordar Y con esta receta que os traigo hoy vais a poder tomaros un helado delicioso de chocolate Que a mi me apasionan los dulces, no lleva azúcar, no va a engordar en exceso Por lo menos no engorda como los helados prefabricados de las industrias Son todos ingredientes 100% naturales y os va a encantar Yo soy muy muy fan de los helados y del chocolate La verdad que también me gusta muchísimo la fruta Este helado no tiene grasas añadidas Este helado se hace con plátano congelado Que es una fuente riquísima de potasio, el plátano Y es un ingrediente súper natural como todos los que hay en esta receta Esta receta no tiene conservantes y no tiene colorantes Y no tiene azúcares añadidos Además esta receta es vegana Porque no tiene ningún ingrediente animal No tiene leche, no tiene huevos, no tiene nata, nada Es una receta 100% vegana Esta receta de hoy tampoco tiene aditivos añadidos Además es un helado que es súper cremoso Pero esta cremosidad no viene de ingredientes de origen animal Sino que viene de ingredientes vegetales Como los plátanos, el cacao puro, también la esencia de vainillo Y una cosa súper buena y súper fácil para que entendáis que es súper sencilla esta receta Es que no vais a necesitar ni siquiera una máquina heladera para hacerlo O sea, este es un helado que con este procesador de alimentos Que funciona con una batidora de mano normal Que tenemos en todas o en la mayoría de los hogares Y si no, haceros con una porque la verdad es que son muy económicas Y yo la uso muchísimo Podéis hacer un montón de ingredientes, de recetas Y está fenomenal Así que no necesitáis máquina heladera para hacer este helado delicioso Y lo mejor de todo es que se hace rapidísimo Es súper fácil Así que vamos a comenzar con la receta Antes de que los plátanos se me descongelen Así que lo primero que vamos a hacer Es que vamos a poner en nuestro procesador de alimentos Los plátanos Y como os comentaba antes amigos Le podéis echar de 3 a 4 plátanos Según el tamaño o según también la cantidad de helado que vosotros queráis hacer Estos pues lo que veo están bastante congeladitos Así que los vamos a ir separando Para echarlos en nuestra procesadora de alimentos Los trocitos que ayer ya preparé Los vamos a ir echando a nuestra procesadora de alimentos Así muy bien Perfectamente Le vamos a agregar también nuestra cucharada de cacao en polvo cruda Le vamos a poner en el procesador las 2 cucharadas de manteca de cacahuete Así bien colmaditas Que sea buena cantidad Que esté bien de cantidad Para poderle dar más cremosidad a nuestro helado Así Y vamos a coger así Y 2 cucharaditas Esto está delicioso Muy bien Esto ya está Le vamos a poner también la leche de coco O si no tenéis leche de coco Le podéis echar leche de almendras, de avellanas Bueno A mi me gusta mucho esta receta del helado con la leche de coco Y ahora vamos a ponerle la esencia de vainilla Una cucharadita pequeñita De estas más pequeñita Esta le viene mucho mejor Así Bien repartidita Y batimos hasta que se nos forme una mezcla cremosa y homogénea Y ahora vamos a ponerle el hueón Y ahora vamos a ponerle la leche de mountains Y ya está listo, a ver cómo está, madre mía, qué buena pinta amigos, tiene una pinta súper deliciosa, súper deliciosa, si veis, ¿qué? ¿Veis cómo ha quedado el helado? O sea, es maravilloso. Si veis que queréis una textura del helado más congelada, cogéis un tupper y lo metéis y lo congeláis durante las horas que sea necesario. Con cuatro horas vais a tener el helado perfecto, pero si no, mirad, fijaros qué textura más rica, más cremosa, es súper ligera, pero es, vamos, esto es una delicia. Este es un helado, que si teníais alguna culpa, yo la verdad que no, porque yo me quejo a veces, ¿no? Como hacemos todos de, ay, me ha salido más lonjita, estoy un poquito más rellenita, o lo que sea, pero al final te lo acabas comiendo, pero si vosotros por lo que sea, pues sí tenéis esa culpa, con este helado no tengáis esa culpa porque es de plátano, entonces es todo 100% natural. Y este helado es que está súper delicioso, amigos, os va a fascinar, os va a encantar, y vamos, y a los niños, mejor. Fijaros qué textura tiene, esto es una delicia, amigos, esto está buenísimo, está buenísimo, amigos. Por supuesto que este helado le puedes decorar con fideos de chocolate, de este que está casi amargo, de este negro que no tiene leche, pues ese sería riquísimo, a mí me encanta. También le podéis echar un poquito de canela, le podéis echar azúcar glass, le podéis echar agave, le podéis echar coco rallado, lo que más os guste, está súper rico. Para hacer nuestro helado vamos a necesitar una batidora potente o una procesadora o procesador de alimentos. Una cucharadita de aroma de vainilla o de esencia de vainilla y si no la encontráis líquida le podéis echar una cucharadita de vainilla en polvo o un cuarto a un medio de vaina de vainilla, dos cucharadas hermosas de mantequilla de cacahuete peanut butter para darle una mayor cremosidad a nuestro helado. También vamos a utilizar plátanos congelados, yo he congelado aquí aproximadamente 3 a 4 plátanos, estos son 3 plátanos pero estos eran bastante hermosos, los dejáis 8 horas, cogéis los plátanos, los dejáis de 6 a 8 horas en el congelador y ya está listo, comprobáis que estén bien congeladitos y ya están listos. Vamos a usar leche de coco o la que tú tengas, puedes usar cualquier bebida vegetal, ya que esta es una receta vegana, este helado es vegano, si no tienes leche de coco le puedes echar leche de almendras, leche de avellanas, de avena, de arroz o la que tú tengas en tu casa. Y por último le vamos a echar una cucharada de cacao puro en polvo y fijaros en que no tenga azúcar añadida. Y una vez preparada mi deliciosa receta de maravilloso helado vegano de chocolate, vamos a probarla, a ver. Está buenísimo amigos, os animo a todos a que hagáis la receta en casa, ya sabéis que yo tengo redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Google Plus y espero que me sigáis en todas mis redes sociales, arroba step by step. Soy bastante activa, sobre todo en Twitter y en Facebook, pero tengo Instagram y subo fotos continuamente, me encanta, me está encantando el Instagram. Un helado, haga el tiempo que sea, nos encanta a todos. Este es libre de crueldad animal. Este es un helado vegano, natural, de plátano y chocolate, está buenísimo. Y es que me va a costar, me va a costar no comérmelo entero porque acabo de almorzar hace una hora y me he comido unas hamburguesas veganas que os recomiendo que las hagáis, tenéis la receta en mi canal de Step by Step y de Step by Vlogs, que es mi canal secundario. Así que si te ha gustado este vídeo dale un like, échale un súper me gusta, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y nosotros nos vemos súper, súper, súper pronto. Y ser muy felices porque es una orden. Adiós.